muy buenas hola qué tal bienvenidos bienvenidas a otro vídeo de yo yo fernández en yo yo 308 en twitter como estáis viendo pues me encuentro en ubuntu 20 04 focal fosa si nos fijamos aquí en el neo fit ya no nos pone rama de desarrollo vamos a tirarle por ejemplo un in si en guión ese para el sistema y aquí pues tampoco nos pone ya en rama de desarrollo nos pone simplemente un 20 04 lts de focal fosa esto quiere decir que ya en el sistema ya no en el propio sistema de de un tú en el identificador de de la distro ya no viene quiere decir que se acerca ya el lanzamiento final que estará empezando empezando a congelar cosas como el kernel todo eso no pues para ya preparar el lanzamiento final estable que bueno si no sale la cosa malamente tendrá que suceder el día 23 es decir dentro estamos a 16 dentro de una semana y bueno hoy os quería hablar de una herramienta que yo suelo estar de vez en cuando bueno es un capturador un capturador de vídeos se llama de gusebio no es una herramienta gtk para capturar vídeo también captura imagen pero bueno también se puede puede estar en qt dependiendo de cómo se se compile no yo la suelo usar de vez en cuando antes la usaba más ahora existe o ese que es mucho más completa da más calidad etcétera 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 pero esta es una una yo creo que también es una herramienta bastante socorrida no si veis en uno de mis últimos vídeos pues la usé no aquí me puse con un cuadrito capturando mi webcam y un cuadrito aquí abajo a la derecha del escritorio veis que pone gusebio pues bueno pues abro gusebio capturo el escritorio con un simple screen recorder que no tiene para web cam simplemente para capturar pantalla capturar audio y me pongo la web cam con la con la aplicación gusebio esto se puede hacer evidentemente con obs pero obs ya sabemos que chupa muchísimos más recursos come muchísima máquina pues bueno yo os voy a hablar así de por encima un poquito no tampoco es que pero bueno no quiero hacer esto muy largo de gusebio está está esta herramienta bastante útil no pues para capturar vídeo de nuestra web cam por ejemplo no vamos a abrirla yo la tengo instalada bueno antes de nada la instalación muy sencilla bien en repositorios sudo apt install yo la tengo instalada me voy a decir que ya tengo pero bueno good se ve bien contraseña dejaré siempre ya sabéis que la caja de inscripción del vídeo dejó todos los comandos y la información y todo igualmente cuando publiquen summerhockey.com también lo dejaré aquí veis sudo apt install gusebio y evidentemente yo ya la tengo instalada pues me dice que la tengo en su última versión bueno pues ahora simplemente la abrimos vamos a minimizar aquí en la captura de la pantalla abrimos gusebio ok y aquí lo tenemos que me ha pillado rascando en el ojo y bueno aquí tenemos la aplicación aquí aquí ya veis que está capturando mi webcam que ya la han detectado vamos a abrir un poquito más esto más grande machete por aquí y bueno si veis tiene una cantidad de controles importante no pues bueno para controlar la imagen brillo contraste saturación pom pom ganancia pom pom etcétera 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 veis que qué bueno que la cantidad de cosas a configurar es importante no también tenemos la posibilidad de jugar con la opción del code en este caso para para el vídeo h 2 600 h 2 6 4 y veis que aquí hay también una una cantidad importante de opciones no que hay más si bajamos hacia hacia abajo evidentemente porque bajar hacia arriba es una incongruencia y yo aquí no toco yo lo dejo podemos tocar no todo no pero prácticamente el virrey yo creo que está así bien yo no suelo tocar no si queremos más calidad en el vídeo etcétera 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 pues ya vamos prueba y ensayo prueba y ensayo luego también podemos configurar los controles de vídeo y aquí bueno mi cámara es esta la logite hdc 920 los frames por segundo están 24 de momento para la prueba lo he dejado así podemos ponerlo hasta 30 y luego la resolución o bien podemos simplemente agarrar de aquí y arrastrar veis aquí pues ya se verían los bordes o simplemente podemos aquí mismo en resolución cambiar no sé por ejemplo a 1280 x 720 sería demasiado no no suponerán mis bueno vamos a probar a ver qué tal por si queremos grabar un vídeo personal hola amigos aquí os voy a enseñar el sony este muy bonito me gusta no por ejemplo para ser una para hacer una una review evidentemente a mí me está viendo mal no tengo luz ninguna luz encendida en la habitación la persiana prácticamente bajada y no las condiciones mía de luz no son ni mucho menos las más idóneas no no es decir que es en eso no fijaros la calidad va en la webcam y la iluminación muy importante para 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 hacer un vídeo si queráis un vlog por ejemplo yo digo que esto también no me saltéis esto ves o ves si ves él lo hace también perfectamente pero estamos hablando de guise vio bueno vamos a poner la cámara un poquito más pequeñita si queréis hacer un vídeo a 1080 pues a 1080 para youtube para hacer un vídeo blog pues a 720 creo yo que estaría más o menos bien pero bueno si queréis enseñar algo 1080 pues a 1080 y yo voy a ponerlo un poquito más bajito para dejarme claro no sé en qué resolución estaba en esta no ok en esta misma mente ya está vamos a dejarlo por aquí y bueno así me pongo que no se va la bordecita negros ok y aquí tenemos pues en el tema de en el tema de vamos a ponernos otra un poco más grande no 800 no es aún dejar esa esa misma ya está en el tema de los controles de vídeo vamos a llegar un poquito la ventana tenemos pues aquí abajo bueno y salida de cámara lo dejo yo por defecto como viene m jpg motion jpg así funciona y ahí yo no 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 suelo tocar aquí tenemos una serie de efectos que podemos aplicar por ejemplo efecto espejo esto es muy útil cuando yo me grabé el otro día en el vídeo este a ver si lo vemos yo miraba para la derecha yo miraba para acá para donde están los vídeos relacionados y entonces se quedaba raro porque yo tenía la cámara en frente no no la tenía delante mía en el monitor sino en mi lado derecho y yo miraba para la derecha para estos vídeos y yo para que miren el escritorio me tengo que dar la vuelta a la imagen pues es esto efecto espejo ok ahora miro vaya y lo desmarcamos y ahora miro para acá ok si está ahí la cámara por un lado para otro pues simplemente que la queréis por la para otro simplemente aquí esto no sé si lo tiene a veces pero bueno fijaros es simplemente aquí luego el el espejo este raro que pone half mirror que le da un toque ahí no sé cómo la red de mario invertido es decir que ahora mismo pues estamos boca abajo half invert como antes pero invertidos y un poquito un poco raro parejo un alien negativo como si estuviéramos aquí una película de callas antigua de una de esto de fotografía antiguo en carrete ya es todo digital evidentemente en gris yo grabé así el la revisión del limbo porque como no me gusta mucho salir como soy pues me puse en gris me puse con esto en pedazos como corazón partido de alejandro sanz más aquí estoy como en pedazos partículas es unas pequeñitas partículas que 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 flotan esquir len un poco raro también parezco otro alien of lens será ojo de pez digo yo pero es parecido el pof 2 len hoy ahora estoy que parezco un lego con la cara cuadrada blur borroso una mejilla no estuviera detrás de un cristal y ya de esos y cross hair ok aquí abajo que eso será para haya salido como una equis no quiero tocar para que rompa algo pero pero será para para algo digo yo y luego en el tema de audio controles de audio pues tenemos lápiz de audio en por audio yo siempre la dejo ahí me funciona y nunca toco pero hay más para elegir ok ya digo yo siempre dejo en por audio dispositivo de entrada por defecto yo uso jack pero bueno si están por defecto se puede dejar así y si queremos otro fijaros no puedo poner por ejemplo también jack vamos a poner el ejemplo en jack porque como veis yo estoy usando aquí ahora mismo vamos a abrir el de este de audio de de genome hay que quedado aquí sin querer venga yo soy jack para entrada y jack para para salida como estáis viendo aquí no ok bueno entonces lo puedo poner en ya por ejemplo o dejar por defectos también es válido en el sample rate como jack trabaja 48 mil hercios los puedo poner 48 mil hercios en los canales si yo quiero grabar un vídeo y estoy usando una tarjeta de audio con entradas mono para que no me escuche en un solo oído para que me escuchen ambos oídos lo pongo aquí en el mono porque si tengo una foco ray y tengo una beringar una interfaz de las que tienen solamente dos entradas o cuatro entradas pero cada entrada es mono pues entonces si te grabas en estéreo te escucharía simplemente en el lado izquierdo por ejemplo entonces lo ponemos en mono para que nos escuchemos en los dos oídos y aunque aunque la foco ray o la beringar le envíen la señal mono ya el programa le envíen la señal izquierdo me está confundiendo perdona si grabamos en estéreo como la interfaz si grabamos estéreo como la interfaz envía las señales en mono no vamos a grabar simplemente en un canal sería el izquierdo entonces para para que nos grabe los dos oídos y como las entradas de mi de mi beringar y de mofo curray son mono pues lo pongo también en mono para que me grabe en ambos oídos ahora sí me explico perdóname pero es que ya sabes que me lío mucho soy un poco torpe soy de campo soy cortijero y aquí el efecto de eco rever o ruido estos no los he probado y pato me recuerda a mí a un usuario un podcast tampoco hasta el cual guardo en gran estima pato lopardo un saludo bueno ya tenemos esto configurado no por audio en mi caso esto ya cada uno no por audio le dejo ya que yo soy ya si no usáis ya nada 48 mil hercios también válido si usáis 41 mil si está en 41 mil y en mono pues vamos a podemos hacer una prueba capturar imagen no por ejemplo capturamos le damos aquí y dice que no las ha salvado en nuestra directora personal home yo yo my photo 1 vamos a ver si es cierto aquí está nos ha nos ha guardado una imagen evidentemente de la resolución que tenía puesto en nuestra webcam porque es una capturadora de vídeo no 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 de escritorio pues nos ha guardado aquí un de esto enseña me una imagen ok bueno ahora por ejemplo no vídeo aquí veis no la tengo la resolución en 600 en 640 por 360 vamos a ponerlos a 320 ok y vamos a darle nuevamente a capturar imagen capturar imagen la guardado en mi mejor como my photo 2 vamos a abrir mejor my photo 2 ahora está en 720 evidentemente no estamos viendo no todo correcto no muy bien vamos a dejarlo así ya que estábamos no vamos a dejar esa resolución ahora bueno voy a poner un poquito más que nos veamos por aquí ahora pues bueno queremos capturar un vídeo pues le damos ya que habíamos configurado el vídeo los frames la webcam no frame la resolución la salida y esto lo hemos dejado tal como está para bajarlo así ya está capturamos un vídeo ok y ya os digo que yo me veo así porque no tengo ninguna luz encendida la webcam está captando un ambiente pobre de luz y bueno y es una webcam que dentro de que no es mala pero tampoco es de la que digamos tope de gama no torpe de gama tope de gama así que bueno vamos a capturar vídeo le damos simplemente al botón capturar vídeo hola 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 qué tal aquí estamos capturando vídeo con el guz de view veis que nos sale aquí un vúmetro para indicar la voz a veces llegado rojo si llega rojo estamos saturando me estoy acercando mucho micro tengo mucha ganancia y ya entonces yo ahora ya lo que voy a hacer es detener el vídeo ok y ahora vamos a ver si evidentemente no ha grabado aquí está el vídeo me vídeo 1 y lo ha capturado en un punto de mkv matroska le damos a abrir con vídeos por ejemplo a ver si suena hola 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 qué tal aquí estamos capturando vídeo con el guz de view veis que nos sale aquí perfectamente nos sale perfectamente y ya está quizás con mucho volumen porque tengo mucha ganancia no sé si no sé si vosotros habéis escuchado él el audio porque no sé si lo repos y lo va a recoger el simple skin recorder porque para eso para eso tendría que hacerlo en carla no vamos a hacer nuevamente voy a hacer otro vídeo perdonadme voy a hacer otro vídeo es que a lo mejor vosotros no no habéis escuchado voy a decirle que grave me voy a poner por ejemplo para este vídeo me voy a poner para cambiar un poquito espejo mirando para allá para que luego veamos la diferencia espejo voy a capturar vídeo le doy ok a capturar vídeo ya estoy capturando ahora abrocar la aquí está este sería este sería este sería el guz de view entonces si solamente estoy sonando una oreja tendría que como la entrada de mí de mí de mi ver de mi berringer euphoria 404 hd está en el micro en la 1 saldrá mejor por la izquierda voy a llevarme el micro también aunque es aunque estoy capturando en mono la verdad estaba capturando mono perdona perdona estaba capturando mono me debería escuchar por ambas orejas supongo yo lo que no sé es si vosotros vais a escuchar esto pero bueno detengo el vídeo y ahora mi vídeo 2 aquí está evidentemente abro con vídeos ya estoy capturando ahora abrocar la aquí está este sería este sería este sería el guz bueno vamos a cerrar y bueno aquí veis perfectamente que bueno que teniendo una huestia más o menos decente que teniendo una teniendo una iluminación adecuada no y no teniendo toda esa mierda que tengo ya detrás la tengo hace mucho año y no si no la limpio todavía podemos usar guz y view para hacer nuestros blog nuestro nuestros vídeos vamos a darme la vuelta para que mire para el otro lado ok aquí quito espejo y bueno pues teniendo nuestra cámara más o menos bonita iluminación adecuada ambiente adecuado podemos usar para hacer video blogs o podemos usar para grabar nuestro escritorio y poner la webcam simplemente en pequeñito debajo donde queramos no sé aquí en una esquinita no simplemente aquí la ponemos y ya está y ya está guz y view una aplicación muy útil para los que bueno para los que nos dedicamos a esto para que quiera aprovecharla en este en esta dirección así que nada más simplemente espero que os haya servido muchas gracias por estar ahí por ver otro vídeo en mi nombre yo yo fernández yo yo 308 en twitter si te ha gustado el vídeo de la ley suscríbete a mi canal comparte este vídeo con todo el mundo no solamente mucha gente en twitter cuando grabó cuando cuando grabó cuando cuando grabamos esto nos pasa prácticamente a todos cuando grabamos vídeos o podcast nos dejan muy buena opinión hay que bien que bien sí sí pero también compartirlo en vuestras redes sociales no solamente dejarnos comentarios buenos sino compartirlo decir este mira este vídeo de este tío que ha hecho un vídeo tutorial que muy me gusta no por ejemplo y y lo compartís también no solamente dejarnos comentarios y bueno si queráis que esto nos obliga pero bueno y bueno suscríbete a la campanita activa la para que te vayas de los nuevos vídeos que que hago si funciona porque esto me han dicho que funciona nada más que malamente dale a like y bueno y cualquier cosa los comentarios puede dejarla y en samorejogui.com también tendréis este vídeo en cuanto que ya esté todo totalmente preparado venga vamos a ver dónde está aquí el simple game recorder venga pues nos vemos hasta otra chao